Vale, vale, se ha emitido, vale, 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 ahora, eh, streamlabs. Lo siento mucho si hay alguien ya, pero he tenido bastantes problemas porque básicamente con el Streamlabs no podía pillar el streaming porque es en YouTube. Y me he escalado lo que es estudio, lo he instalado, lo he configurado. Básicamente ahora tengo que poner las alertas que ni siquiera encuentro dónde... Vale, no, aquí. No. ¿Afiliado? ¿Temas? No. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el tema de alertas? Alert box settings. Vale, vale, vale. Seguidores, resubs, donaciones, hosts, bits, rights... Venga, va. Copiar. Eso, perdón, ¿eh? Pero es que... ¡Uf! Un caos. A ver, ¿cómo he añadido esto? Eh... Navegador, creo que era. Alertas. Creo que era así. De todas formas... No sé. Tampoco puedo... Sí, puedo probarlas desde la página. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Espera. Eh... ¿Cómo se ha probado esto? Vale, test follow. Vale, sí. Test suscripción. Vale. Test resub. Vale. Test donation. Test donation. Allon, vale. Hosting. Vale. Bits. Vale. Bueno, esto ya no tengo. Vale, 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 vale. Vale. Esto ya empieza... Vale, voy poniendo. Bueno, estamos ya en directo para ver la conferencia del futuro de los videojuegos con Stadia. ¿Cómo se metía el chat? No sé cómo se metía el chat. En plan, en pantalla. Ay, Dios, qué asco. ¿Por qué Google tiene que tener... Si te hubiesen comprado Twitch, no pasaría esto. Stadia. Encima en Twitter no hay ningún GIF sobre Stadia. Ay, qué bien. Pues, videojuegos. No, voy a buscar... Voy a buscar... A ver. Muenas Bloodwar, Muenas Frank, Muenas Square Birch. Eso. Eh... Lo siento. Estoy... Es un poco caos ahora mismo todo esto. Stadia... GIF. Esto no es un GIF. O sea, eso. Que básicamente el Streamlabs OBS no me... No puedo pillar YouTube porque me parece como una cosa de lo de aceptar las políticas de privacidad y tal. Que no puedo... Vale. No hay GIFs de Stadia. No existen. Muy bien. Pues, Google Stadia. Al menos... Twitch. Ah, Bloodwar. Bloodwar. Blah, blah, blah. Gracias por el follow. Bloodwar. Gracias por el follow. No entiendo por qué hacer un sistema de streaming con lo fácil que es hacer un disco con su cajita. A ver, bueno. El tema del streaming no es tontería. Porque realmente... Realmente tú no... ¿Cómo decirlo? Tú no eres el que... Tu ordenador no es el que ejecuta los juegos. No es el que los procesa. Entonces con un ordenador de mierda o un móvil puedes jugar a un triple A con esto. Entonces... A ver, la idea está guay. La idea está guay. Vale. Directo. Hombre, a mí lo que no me gusta es que esto supusiese sustituir el formato físico. Eso es lo que no me gustaría. Pero en sí, esto como opción a mayor está muy bien. A ver, rojo. Vale. Vale. El chat no sé cómo ponerlo en pantalla. Lo siento mucho. Tengo que leer por aquí. Llego tarde. No, no. Empieza a las 6. Empiezan 20 minutos todavía. Ya se filtró todo el pago. La conexión necesaria. Si es verdad no lo veo. Hombre, es que si es en streaming, ¿cómo no va a ser necesaria la conexión? La conexión es obligatoria. Es en streaming. Es un servicio de juego en streaming. Evidentemente la conexión es obligatoria. Ni siquiera tengo esto bien recortado porque no sé cómo... Como está todo blanco, porque son gilipollas. Vale, voy a poner... Voy a poner... Un vídeo aleatorio, yo creo, para cortarlo. Qué caos, qué caos. En una hora y 20 minutos THQ Nordic enuncia un nuevo juego. Espero que sea TimeSplitters. Tío, no tenía ni idea. Vale, las donaciones... O sea, el tema de las alertas está puesto. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el chat. Pero el chat... El chat no sé cómo meteros. Sinceramente. O sea, os puedo leer yo. Puedo sacar el chat aparte. En plan... ¿Ah, sí? Creo que se saca el chat. Sí, vale. Puedo sacar el chat, pero no sé cómo meteros aquí, la verdad. Ayer no pude llegar. Acá en México era muy temprano, pero vi el diferido. Muy bien, muy bien. Nada, estuvo bastante guay. La de Pokémon estuvo muy guay. Y la de pago que trae algunos gratis y 4K 60 FPS. Lo de 4K... Pero... ¿Va a haber servicio gratis? Yo pensaba que era todo de pago. O sea, es siempre la suscripción de pago. Todo. Vale. Vale, voy a poner, de hecho, mi propio vídeo. Voy a poner del Capitán América. Y a partir de ahí, recorto. Que al principio ni siquiera tiene spoilers de Endgame. Así que... Vale. YouTube. Vídeo este. Aceptar. Hostia. Bueno, no lo cuadré tan mal. No lo cuadré tan mal. Vale. Entonces... Madre mía. No puedo quitar la publicidad. A ver... Bajar mi volumen, que si no me quedo sordo y ciego y todo. Filtros. Por el top... Por el top... Por el top... No. 150. Vale. 40. 35. 36. Sí. Vale. Sí. A la izquierda... 100. Vale. No. 105. 106. 106. Perfecto. Por la derecha creo que lo tengo bien. Que es el único sitio donde... Podría ponerlo bien. 20. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Adiós. Adiós. Vale. 33. Y por abajo... 20. 26. 25. 24. 25. Vale. 24. Perfecto. Vale. Esto lo subo aquí. Ahora sí puedo cambiar esto. YouTube. Adaptar. Vale. En principio ahora debería estar perfecto. Transformar. Ajustar la pantalla. Perfecto. Perfecto. Ahora debería estar perfectísimo. ¿Qué van a anunciar? Se supone que el precio. En la fecha de lanzamiento. Alguns servicios mayores. Y creo que ya. Checking Nordic no anuncio ya el remake de Bobo Esponja. Ah, estoy de esos también. No se escucha nada. Vale. A mí sí, ¿no? O sea, lo que he hecho ha sido quitar el volumen. Para que no os quedéis sordos. A ver, voy a poner música. YouTube. Es que eso. He tenido que cambiar de bicho de los directos. Entonces, venga. La de Pokémon de siempre. ¿Se escucha? En principio se debería escuchar todo. Del vídeo. Sí, es que del vídeo había quitado el audio. ¿Ahora se escucha? Sí, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Eso, perdona. De verdad, perdona. Es que eso. El Streamlabs OBS, si capturo YouTube, me aparece lo de los términos de aceptarlos en el medio. Y no puedo aceptarlos. Porque evidentemente estoy en Streamlabs. No estoy en un navegador. Entonces, lo he tenido que instalar todo cuando he podido. Buenas, Elirre. Pon la idea, refugio de Jackdoss. Venga, pongo bien. Jackdoss OBS. ¿Qué ha pasado? ¿Se escucha? ¿Se escucha a ellos? Gracias por los beats. Hombre, pero no me mandes beats para eso. Joder, muchas gracias. Que os leo, joder. Os leo el chat. Pero igualmente muchas gracias por los beatsillos. Final Avatar, Heaven, Seedling. Ahí está. Vale. Pues si ya se escucha. Ya puedo estar más tranquilo. Madre mía, que agobio. Estoy sudando. Vale, puedo cerrar ya todas estas mierdas. Download OBS. Lo bueno es que creo que con esto, con este OBS, voy a poder capturar la pantalla. Que con el Streamlabs no me dejaba. Y ahora que se cuece en este Just Justino Chatting. Básicamente eso. Vamos a ver el Stadia. No tengo otra escena, así que no puedo cambiar otra escena a la que se ve mejor. Lo siento. Ya lo configuraré más adelante. Es que eso, tenía 10 minutos para configurarlo todo. Y eso, se supone que van a decir precio, fecha de salida, harán alguna demo más, para que la gente que no se lo cree. Y poco más. Es que la verdad es que no tengo mucha idea de qué van a decir. Ni de cuánto va a durar, ni de nada. Viendo el nombre de los legendarios, deberían haberse... A ver si hay unos juegos. Four and the Zill. ¿Has visto yoyos o piensas verlo? No he visto nunca yoyos. No he visto nunca yoyos. De momento, la verdad es que tampoco lo tengo pensado. Bueno, voy a poner un aviso por YouTube. También. Ay. Es que... Estaba atacado, eh. Estaba atacado. Según he visto que el Streamlabs no me lo pillaba. Y que... Y que obligatoriamente lo tenía que capturar desde YouTube. Casi me dio un infarto. Encima vengo de pasear a Jerry. Ay. Así que se me ha juntado todo. A ver, voy a poner el post en comunidad. Ay. ¿Vosotros qué creéis que van a anunciar? Y diciendo que ahora os leo. A ver, si es Jerry. Sí. ¿Qué decís? A ver si pinta bien o se avicina fracaso por parte de Google. Ya. Es que es un... A ver, yo creo que si alguien puede hacerlo bien es Google. Así que yo creo que puede hacerlo bastante bien. Pues has hecho Jerry feliz. Sí, Jerry ha estado corriendo con unos perretes. Que se filtró todo ya. Bueno, pero... Pero el tema será verlo. Porque no creo que sea solo eso. O sea, no van a hacer una conferencia de dos minutos para decirte el precio, la fecha de lanzamiento... Harán más cosas. Yo te... Seguramente le digan algún partner, imagino. Esta música es fracaso de Vietnam con la guardia carmesí. Informo de que voy a pie. Esta zona está prohibida. Vale. No sé para qué abro. Vale. Comunidad. Ya estamos... Uy. Joder. Déjame escribir. Gracias, YouTube. Ya estamos... En directo. Viendo la conferencia de Google sobre Stadia. Stadia. Copio el enlace de Twitch. Uy, me estoy relajando ya. Me estoy relajando. Vale. Twitch.tv. Y la imagen. Uy, tengo que guardar una imagen. Vale. Stadia. GIF no. GIF no, porque no hay ningún GIF. Esta mismamente. Guardar imagen. JPC, sí. De hecho, ni siquiera he podido editar hoy porque estoy con un trabajo. No, te arrastro. Vale, ya está publicado. Ya puedo cerrar esto. Y centrarme en vosotros. A ver qué he expuesto. Te dejo las triplas filtraciones. No, no. Si prefiero verlo. Es que ¿para qué me lo vas a filtrar si va a ser lo que sea en 10 minutos? Ay. Sí, pero también mal. ¿Alo? Google Plus, Google Glass. Sí, a ver. No, no. Fiascos de Google tenemos muchos. Pero me refiero. Si hacen un sistema de streaming por videojuegos que simplemente darte el videojuego para que lo puedas ejecutar tú. Ah, bueno. Que lo ejecutan ellos y lo juegas tú. Como mucho el tema delay. Es verdad. Que la anterior presentación fue algo que lo hicieron bastante mal. Que tenía mucho delay el juego. Ojalá un juego de hierro. Ojalá. Ahí lo he filtrado. Nana, que no lo pases. No lo pases. Me lo pongo en el fondo mientras estudio. Perfecto. Ay. Entonces, eso. Supongo que eran otra demostración. Demostrando que han mejorado el tema del... Vale. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Eso. Mirarán el tema del delay. Porque, según. Si el único gameplay que tenemos, que fue con Assassin's Creed, tenía un delay de la hostia, no creo que vendas mucho. Ahora me puedes jugar Fortnite en mi tostadora. Ya podías antes, como Skyrim. Pero sí. ¿Te pillarás la PS4? Tengo una PS4. No entiendo la pregunta, María. La PS5, imagino que dices. Vale. Sí, sí. Seguramente. Y si es retrocompatible, como se dice con PlayStation 4, seguramente me la pille y jubile la PlayStation 4. Planaré un plan renove de esos. Ay. Pero sí, sí. Hombre, y si sale The Last of Us 2 para PlayStation 5 o el juego de Insomniac, vamos de cabeza. Ram Murillo. Hola, Gary, ¿cómo estás? Soy el mexicano que una vez te vio a las 6 de la mañana antes de ir a la escuela. Pues bien, bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Estoy bien. Estoy bien. A ver con qué nos sorprende Googlecillo. La costumbre. Ya. No, sí, sí. Yo soy muy de Sony. He tenido PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5 caerá también. Ay. Vale, está todo puesto, ¿no? Vale. Vale. Os recuerdo que... Vale, este enlace no. ¿Te empiezas a comprar la Stadia? No creo. No creo. A ver, comprar. Suscribirse. No creo. No creo. Ya tengo bastantes juegos en PlayStation 4, Switch y tal. Y... Y ahora tengo un ordenador decente. Entonces, en principio, para mí, esta día no... Con los juegos que tengo en Steam me vale. Pero bueno, no sé. Depende. Decían que iban a trabajar en exclusivos. Así que si los exclusivos son buenos, pues me lo pensaré. Pero para jugar a una Assassin's Creed o cosas así, pues no. ¿Sabías que Delta no es un anagrama de Undertale? Sí, algo me han dicho. ¿Sabéis que puedo guardar una partida de SH en una memory card de PlayStation 2? Debo comprarme una de PSX. Creo que en la de PlayStation 2 te... Si estás hablando de un juego de PlayStation 1, en la memory card de PlayStation 2 puedes guardarlo igualmente, creo. Primera Assassin's Creed. Creo que en la memory card de PlayStation 2 se puede guardar igualmente. O sea... Porque yo sé que he jugado juegos de PlayStation 1 en esta Play. 2. Así que supo que sí. De todas formas, si alguien lo sabe, que lo diga por el chat. Eso. Que si ponéis exclamación E3 en el chat, ese enlace que os sale de Twitter es un... Tweet mío que tiene una plantilla, una especie de... De dibujillo con... Con todas las conferencias que hay. Estaba en la de Pokémon de ayer, está en la de Google de hoy, la de Xtadia. Y están todas las de E3, que empiezan el sábado. El sábado es EA. El domingo es Microsoft. El lunes ya hay Bethesda, Digital Revolver, esas todas de madrugada. Por la tarde creo que son... Bueno, no sé. Lo tenéis ahí. Una consola. No, no, no es una consola. Es un servicio de suscripción en la nube. No hay consola. O sea, no es para jugar en ninguna consola. Bueno, venden un mando, que supone que es como lo mejor para jugar a esto. Pero realmente puedes jugar con calidad en mando. Básicamente es eso, un servicio de suscripción, ¿vale? En el que tú... Es un poco el Netflix, ¿vale? En plan tú... Bueno, a ver, no. No, pero sí. Tú pagas una suscripción, ellos tendrán un catálogo de X juegos, y se supone que tú puedes jugarlos directamente desde cualquier sitio. El mando es feísimo. A mí me gusta, me parece bonito. ¿Es el server para jugar en internet? Sí, más o menos, más o menos. Por el mando creíte una consola. No, no, no. Siempre haces la broma del universo en el que subiste Minecraft en 2012 y ahora eres rico. ¿Por qué no empezar ahora que has vuelto a resurgir? Bueno, y yo lo he empezado a jugar. Y quería hacer algún directo con vosotros, pero el tema es que en Streamlabs no puedo grabar la pantalla. No sé por qué. No puedo ni grabar la pantalla, ni grabar juegos, ni ventanas. Que con Delta Run sí, pero ahora no. Pero bueno, con este OBS Studio que me he descargado para el directo de hoy, seguramente lo haga. Y os enseño mi casa y lo poco que he hecho. Eso, básicamente Stadia va a ser un servicio de suscripción que tú pagas... No sé cuánto es el precio, lo van a decir hoy. Y tú tienes un catálogo de videojuegos que puedes jugar donde quieras. Puedes jugar en tu móvil, puedes jugar en una tablet, puedes jugar en un ordenador... Creo que en la tele, ¿no? No sé, o sea... Creo que no hay ningún... O sea, supongo que se vendería un dispositivo para jugarlo en la tele. Pero creo que no. Me gustaría que se hiciese un videojuego con la película Ready Player One. Creo que Google Stadia no saldrá en Latinoamérica. Saldrá, pero es súper caro, seguramente. No, ya empiezan. ¿Qué es que Google Stadia tenga la misma buena experiencia que en consola? Eso es lo que dije antes. Que en la demostración que hicieron hace unos... Un mes, dos meses, no sé hace cuánto fue. Había mucho delay. Había mucho... En plan, el tío daba el botón para saltar en el Assassin's Creed. Y saltaba a lo mejor a los 5 segundos. Si lo han mejorado, sí. Si no, pues está jodido. No sé, es lo que tiene más dudas la gente con respecto a si realmente va a ir bien o no. Porque claro, ya no dependes del ordenador. El ordenador da igual, porque lo ejecutan todos ellos. Pero, dependes de tu internet. Y a lo mejor... Creo que lo dijeron. En plan, ¿cuántas...? Un triple A, jugar una hora, no sé cuántos gigas eran de... De internet. ¿Crees que veremos algo del Delta Run en el E3? No creo. Toby Fox no es de I3. Me recuerda a los típicos juegos retro, Q3, basados en las pelis famosas. Ah, Ready Player One. Imagínate jugar GTA V en el móvil. No, a ver si las opciones son súper buenas. O sea, si realmente el servicio de Stadia funciona bien. Y es más o menos asequible. Y tal. Voy a poner un tweet de que ya empieza. O sea, realmente puede cambiar el mundo de los videojuegos tal y como lo conocemos. Dos minutos. Twitch.tv barra... Porque eso ya... Las consolas dejan de tener ninguna relevancia. Las consolas, ni los ordenadores, ni nada. Porque lo ejecutan todos ellos. O sea, lo ejecutan todos en unos servidores externos. Entonces, tu ordenador no hace ningún trabajo. Puedes jugar a... Al Assassin's Creed en Ultra... Desde... Eso, desde el móvil. Vale. Vale. Ya lo he puesto. Vale. Voy a quitar ya la música de Jack and Daxter. Y en principio empieza en un minuto. Así que os voy a poner aquí en un lado. Ay, no dejan el chat en su retransmisión. Qué raro. No sé a ti, pero a mí se me hace raro los Pokémon gigantes. Yo creo que lo de los Pokémon gigantes realmente no le ha gustado a casi nadie. O sea, mola. Pero realmente como mecánica no sé si le ha gustado a mucha gente. Y a ver, yo entiendo... Por el loro tiene sentido. Pero sí, entiendo que nos gusta. A mí tampoco me llama mucho. Del resto me mola bastante el trailer a mí. Su único juego exclusivo será ahora el Assassin's Creed Odyssey. No, no. Decían que iban a desarrollar. O sea, luego también... Ay, mira. Eh. Trailer. O qué. Voy a hacerme un poquito más pequeño. ¿Lo escucháis? Hola, soy Phil. Gracias por nos acompañar hoy. Sí, este salió. La primera Stadia Connect. This series gives you a look at Stadia news, events, new titles, bonus features, and more. We'll be posting these Stadia Connect videos from time to time to bring you the latest from Google straight to all of you, the players. We've got a bunch of exciting news to share with you today. So let's get started. Three months ago we gave you a first look at Stadia. A new generation game platform powered... Adiós. ...by the best of Google. Today we're going to tell you about the first wave of games available at launch. We'll share pricing details, including an exclusive launch offer. And you'll learn how to become one of the first Stadia players. Stadia has been years in the making across different Google teams. The mission of Google has always been to make information more accessible for everyone. With Stadia, our goal is to make gaming more accessible for everyone too. Our goal is to make gaming more accessible for everyone too. We designed Stadia to bring together game players and game watchers from around the world into one global community of gamers. Stadia makes it easy to play your favorite games on any screen in your life. YouTube. At launch later this year, you'll be able to play Stadia games on your TV, desktop, laptop, tablet, and on Pixel smartphones. Yes, that can be played with Pixel 3, as well as the brand new Pixel 3a that we announced last month. And wherever you are, Stadia lets you play the latest games. No downloads, no patches, no installs. Just grab your controller and you're in. This level of access and availability represents a huge shift in the gaming world. Instead of a console or a PC, you're using Google's datacenter as the platform. We handle the intense gameplay processing and graphics. No console required to play your favorite games. That's what Stadia is all about. The games. Today we're unveiling the very first worth of games, coming to the platform at launch. We're working with hundreds of leading publishers and developers around the world. Yarenea, Bungie, Bethesda, Ubisoft, 2K, Square Enix, vale, ya tienen mucha gente en medida. An incredible selection of games spanning nearly every genre, including fighting, sports, while playing games, first person action, and racing titles. And we're just getting started. This worldwide exclusive unveil comes straight from our friends at Larian Studios. Worldwide exclusive? Is it exclusive? No, I don't think it's exclusive, right? Found it. Oh, sorry. Oh, sí. I don't know. It looks exclusive, right? I don't know. I don't know. I don't know. está muy alto ¿qué le pasa? PC Stranding para PC ¿Cathulu? que susto ¿Cathulu? un tipo de... Baldur's Gate bueno, no es un teaser más que realmente Splatoon version realista Dungeons and... si, tiene pinta de que estás basada en temas de los cracks intentando darle a todo el mundo de libertad que es el fundador de Lion Studios el link se pondrá cachondo seguramente ahí, mírale que este día es el futuro básicamente que es el siguiente avance en los videojuegos fue fundado para poder crear grandes RPGs en los que el mundo reacciona a lo que estás haciendo en el que puedes jugar juntos con tus amigos cuando nos lanzamos Divinity Original Sin 1 intenté acercarnos a los Wizards of the Coast intentando decirles que deberíamos ser los que hacer Baldur's Gate 3 no necesariamente me creyeron pero luego empezamos a hacer Divinity Original Sin 2 y luego a algún punto me llamaron y me dijeron que eres el tipo que quería hacer Baldur's Gate 3 ¿tienes aún quieres hacer Baldur's Gate 3? y dices... sí, por supuesto quiero hacer Baldur's Gate 3 una vez te metes yo creo que no es tan difícil o sea, yo sé programar te cuesta mucho hacer videojuegos hasta aquí el DMC y... pero la cosa más divertida es que al traerlo a Stadia casi todos van a poder jugar en las escuelas Stadia es democrático pero es que básicamente es un servicio de streaming entonces tienes que hacer todo el rato parece que hay muchos desarrolladores les va gustando lo de Baldur's Gate 3 no creo no creo hay mucho dinero en las consolas y mucho público pero Stadia te da unas libertades creativas que no te da una consola que tiene la arquitectura de Google que son básicamente sus servidores entonces básicamente pueden hacer el videojuego todo tocho que quieran prácticamente y con la consola ¿no? creo que no hace falta que traduzca eso que con 35Mbps tienes eso yo tengo 600Mbps de la fibra ahí tenéis bueno con 10Mbps yo creo que es un internet bastante decente 20 años voy a mirar la cámara necesito juegos para pensar con permela Stadia como Youtube Gmail Android Google Play Maps y por supuesto Google Search la latencia que significa las demandas de gaming online no son muy lejos de las demandas que hemos conocido por años nos manejamos los detalles para que puedas jugar los juegos que quieras cuando quieras o cualquier pantalla que quieras continuaba con mis 25Mbps en principio tú estarías en el medio tú estarías en el 1080 esto está muy guay lo de que directamente desde un video de Youtube puedas darle a Play y probar el juego eso es maravilloso ah eso que puedes ejecutarlo directamente desde un Google Chrome y ya está con el navegador y fuera que si ya has chupado a memoria antes quiero ir con esto ya si hasta que no lo probemos realmente porque puede puede funcionar y verse bien pero el tema de Play pero si si realmente como lo hagan bien va a cambiar el gaming tal y como lo hacemos para siempre y estoy como sigue jajaja y no podemos esperar a tener Stadia en las manos de los gamers después de este año así que vamos a compartir más detalles sobre la plataforma y lo que necesitan para comenzar a lanzar y obtenerla la mejor experiencia jugando con nuestro nuevo controller Stadia es diseñado específicamente para streaming y incluye un capturamiento para streaming y un botón para acceder al asistente Google un botón para asistir al asistente Google pero eso que puedes jugar con cualquier mando que quieras lo del asistente Google está muy guay porque tú le dabas y decías en plan me he atascado en no sé qué fase del Dark Souls si te ponía un gameplay de alguien pasándoselo y eso que puedes jugarlo en tu tablet en tu móvil en tu tele en tu ordenador que van a ir ampliando la gama de teléfonos que lo permiten básicamente que funciona que lo ejecutan ellos en sus servidores y tú recibes solo la imagen de tu móvil de lo que puedas que puedes encontrar en stadia.com también tenemos un tweet en Google Stadia y respondo todas tus preguntas estamos muy emocionados por introducirte a un número de invitados que se conviven en el streaming si se hace bien yo soy un perro creado para ser el alfa que intento seguir alas el beast no puede ser tan fácil ¿nos pronunciarán gameplays? en principio deberían en la otra lo hicieron con asasins spree así que aquí deberían no creo que sea ningún juego de estos vamos un koz no es y otro de wolf sting tampoco yo creo que son nuevos nuspruntos en el pueblo tenis terminados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso se supone que era gameplay Downclasses go Recon Ah, pues sí, acertaste Es un actor conocido de Punisher La serie O sea, eso era gameplay, lo último Hostia, pues si se veía bien No creo que quieran mostrar lag con el Gamepad Como hace 3 meses Hombre, que Ransia de Glan han mejorado Porque si no, no se lo va a comprar ni Cristo Si la única referencia que tenemos es Dará un botón y que pasen 5 segundos Y salte el bicho Otro juego Esto no lo habían anunciado ya Estarán anunciando partners suyos Supongo Los paces de Glucer Snout, paces de Don Rand Hostia Y va a ser algo Luisillo Te vemos Little Lines Nightmares 3 El Imperio contra Atacca ¿Pero a Stadia solo puede aportar el mando a Stadia? No, no, con cualquier periférico Puedes aportar Stadia con cualquier mando periférico No hace falta que te pilles el suyo El suyo tiene funcionalidades aparte de Google Como el asistente de Google y tal Pero puedes aportar con cualquier mando Tiene buena pinta este Yield ¡Este es Tequila! ¡Anda! Tequila es española Otro juego Bueno, bueno, bueno Parece 3 tal cual Pero no dicen exclusivo ni nada Eso no lo han aprendido de Microsoft ¿Esto qué es? ¿Simulador de mudanzas? Sí, me recordaba mucho a Little Nightmares Y esto sí es Gameplay ¿Qué está pasando? Sí, sí, es un simulador de mudanzas totalmente Sí, sí, es un simulador de mudanzas 2020 ¡Gotti, sí, sí! ¡Gotti del milenio! ¿Un tobogán? Ridiculous physics Alias bugs que no hemos arreglado No, no, se ve bien Puede ser un... Early gaming gameplay footage Bueno Simulador de mudanzas 2020 ¡Enhorabuena! Este juego también ha salido, ¿no? Este no sé qué lo... Este lo podéis pillar en la Epic Store Con el código sirgeri-hi Si queréis House Flipper detrás de las cámaras El Overcube de las mudanzas Seguro que es más increíble El gameplay es solo dar vueltas totalmente Fallout 76 ¡Shh! No menciones Fallout 76 Pues estaba Bethesda, eh Ojo Ojo que se viene el Fallout 76 A lo mejor en estadia el Fallout 76 va bien No como en Consona Y en PENG El mejor El mejor shooter de cobertura Este señor que es El de Division es que tenemos Ojalá Pero para Switch La capital Tenemos el Museo de Air y Space Tenemos el Museo de Air y Space Tenemos el Memorial de Lincoln Y, por supuesto, hay incluso un punto de control En la base del monumento de Washington Estadia significa que puedes jugar a tu juego donde quieras Que es súper guay ¿Cuánto crees que falte para GTA 6? Uff Cinco años o seis Odum Eternal Es cierto, Odum Eternal Hostia, pero me extrañaría que lo anunciasen aquí En plan El gameplay En ver en su conferencia Fallout 4 en Switch Ojalá Todd Howard sale Pues salió Todd Howard el otro día hablando de que él ya había probado la Playstation 5 Y la Xbox Scarlett y tal Pero no dijo nada Estadia Yo no me decepciono mucho No lo pillo Yo no juego a ninguno Pero eso Os lo podéis pillar en la Epic Store Con el código SIRGENRIMARRAHIDE Un gameplay del Eterno Es súper relajante Ojalá Este de Atari Eso Básicamente Lo que nos van a vender son juegos Que pues forman guerras Precios Precios Nuestro amigo John Nos va a decir los precios Y fechas un poco Puedes poner tu dinero hacia donde realmente importa No como la mierda de consolas Eso no lo ha dicho Pero le falta decirlo Estadia Pro Diez pavos al mes Contenido regular Que añade a la biblioteca 4K HDR Sí Fue lo que dijiste antes No, no se sabe cuánto dura la conferencia Ya Diez al mes Y está Está bien De precio Luego tienen un pack de De reserva Later this year Este año Vale Que con la reserva Te dan el S Que es streaming Creo El mando Y tres meses De Stadia Pro Este tío Me da mal rollo A mí también A mí también Parece un psicópata De una peli 70 pavos El controller Wasabi 1€ 1€ 1€ Por la reserva Ah Y te dan el nombre Que quieras en Stadia Esto todo es el pack De reserva Por así Tenemos Vale 10€ No parece bastante Para la verdad Es en out Creo que son 20 Y no son juegos actuales Y os dan Destiny 2 También entero Que Destiny ya Lo han dado 200.000 veces En todos los lados Vale Bueno Pues el pack este De reserva Está guay No crees que Apple Hubiese hecho lo correcto Al hacer un directo Para mostrar A los hombres de arcade Siempre viene bien El directo En Latinoamérica No nos llegan Ni a 2 megabytes El fundo es que vale Creo que no lo han dicho El precio no Han dicho el precio del mes Que mensual son 10 pavos Pero no han dicho Cuanto vale el pack este De reserva Está cuando Fortnite Y de repente Te aparecen en un centro De la pantalla Me han destinado otra vez Ya tengo el juego Como 3 cuentas No saben donde meterte El Destiny Totalmente Tengo el Destiny Hasta yo En la Play 4 Y no lo he jugado En plan Porque me lo han regalado Con el PS Plus Después de ver Que vamos a dominar El mundo de la tercera guerra mundial Como para no sacarlo aquí Así que en el planeta con Destiny Que es aburrido No lo he jugado Tengo el 1 Y no lo he jugado Jerry ¿Qué te pasa? Pero no, no, no Han dicho precio De la A ver Si te viene con un mando Te viene con el dispositivo ese Te viene con 3 mesas de servicio Y el mando es exclusivo Y te dan el nombre que quieras En Stadia Pues ponle que 100 pavos A lo mejor Mínimo Yo creo No está mal Depende del precio Lo regalan demasiado Creo que la única consola Que no ha regalado el Destiny Es la Switch Porque no lo tiene Si, bueno Pero experiencia completa Es contra los DLC Ah, hablaba de Stadia En general Si, si, no, no Tiene buena pinta Si funciona bien Es lo que he dicho Si funciona bien Yo creo que va a arrasar Uy, esas plumas Esto es el DLC Creo Del Destiny No, dijeron No ponía DLC No sé qué Del Si la Switch Lo tuviera Vendría con la consola En temporada Y en No es Destiny Esto Ah, sí Pues el DLC este Cambia muchísimo Entonces O sea, porque eso Vi que ponía DLC Destiny Sí, vale Sí, sí Pues sí, sí Vale, pues sí No es DLC para Destiny Son todos los personajes enemigos De la saga De la primera entrega Y eso Con todos los DLCs Con la suscripción de Stadia Pro Te regalan el Destiny Y puedes pasar Desde cualquier Plataforma Tu progreso A Stadia Vale, Night Blue Ves el controller El Chromecast este Ultra Tres meses de Stadia Pro Vale, Destiny 2 Entero Tu nombre de Stadia Y para darle A un amigo A Stadia Pro Tres meses 129 129 Dice que vale 300 Todo lo que dan Y te lo dan por 129 Y que es limitado Ah, y sin la suscripción Simplemente compras los juegos Anda Vale, vale No, no Vale 129 129 En 300 Dice que está valorado Pero te cobran 129 dólares Vale, bueno Sí, otra plataforma Como Steam Pero no lo ejecutas En tu PC Pero no han enseñado Delay Borderlands 3 Hostia Vale Pues la gente Que no lo quiso comprar En Epic Ya lo puede comprar Aquí Vale, última colección De juegos Vale, última colección De juegos Eh, Daxter Muchos juegos El Odyssey Fallout era eso Creo Esto puede ser el Doom Destiny No sé qué es Lara Cloth Dragon Ball Sin discos Sin descargas Claro, es que es automático Porque tú realmente no descargas nada Se lo mandan ellos Y puedes cambiar Estás jugando en la tele Te echan Y te pones en el móvil Pero no han enseñado Delay No han enseñado Delay No han enseñado Delay Vale, pues ha estado Bastante Bastante guay Qué putas ganas De Eternal Junto con Epic Por fin hay competencia Real con Steam Pero El tema es que Esta día compite Con todo el mundo A la vez Nunca para A menos que tu conexión De asco Sí Uff Bueno Eh Al final Que han dicho Eh Lo que ya sabíamos ¿No? Tema de streaming Eh Que lo ejecutan ellos Tú solamente lo recibes Entonces puedes jugarlo En tu PC de mierda En tu tablet En tu móvil Puedes jugar a cualquier cosa Puedes jugar con cualquier mando Pero el suyo Tiene cosas guachi Se supone Aparte Pero puedes jugar con cualquier mando Eh Diez pavos del pro Al mes Eh El funde El El pack este de reserva Son 130 dólares Y te viene con un mando El dispositivo ese Que no me quedó muy claro Para qué era Me parece que dijo Para streaming Pero no creo Creo que era para la tele Creo que Ah Será el dispositivo De ponerlo a la tele Mmm Eso Tres meses Tres meses para un amigo Destiny 2 Y tu nombre En Stadia Y ¿Qué más han dicho? Que no hay suscripción Si no Puedes jugar sin suscripción Pero solamente es a 1080 Y simplemente es pagar los juegos Con la suscripción Tienes los juegos Que te vayan metiendo En la biblioteca Y hombre Se van por diez pavos A ver Sigo Sigo estando un poco Tan Nos dijeron un fecha de lanzamiento Al final ¿No? O sí O no me he enterado Debes poder jugar Debes pagar para poder jugar O es gratis No, no, no A ver Tienes Para pagar Tienes dos opciones Puedes Pillarte el pack suyo La suscripción ¿Vale? Que son diez dólares Later days ya Pero no han dicho fecha Yo pensé que iban a decir fecha O sea Es en 2019 Pero no han dicho fecha concreta Tú puedes pagar la suscripción Que son diez dólares al mes Y tienes Se supone Que toda la biblioteca Que te den ellos Y si no pagas la suscripción Bueno Que aparte tienes el 4K 60 FPS Y todo eso Y si no pagas la suscripción Simplemente es pagar por los juegos En plan Si yo quiero jugar al Borderlands 3 ¿Vale? Y lo quiero comprar a Stadia Pues lo pago y ya está Y tengo el Borderlands 3 Y lo puedo jugar en la tele Lo puedo jugar en el ordenador Lo puedo jugar en el móvil Lo puedo jugar en la tablet Y ya está Pero a 1080 solo Solo Pues no sé ¿Qué os ha parecido? O sea Eso A mí me sigue sin convencer Que no han enseñado nada De tema real O sea De decir Mira Este es un Paichano jugando Se le acabaron los exclusivos A Sony ¿Por? ¿Y si te suscribes Debes comprarlos? No Si te suscribes O sea Bueno Si se te acaba la suscripción Sí Supongo Si te suscribes Tienes toda la biblioteca Para ti Creo Buenas Perdón por llegar tarde La siesta ha durado 3 horas Y no 40 minutos Como había Has llegado justo Cuando ha terminado Que van a sacar un DLC Del Borderlands 2 Gratuito Sí Eso es verdad Se ha anunciado algo interesante A ver Te hago resumen de la conferencia ¿Vale? Bueno Un poco lo que sabíamos ya ¿No? Servicio en streaming El juego lo ejecutan ellos Y tú por internet Recibes la imagen Y juegas con eso Han dicho que Son 35 megas Para el 4K Creo ¿No? Sobre 20 25 para 1080 Y mínimo 10 10 megas por segundo Para los 720 La suscripción pro Que es lo que te da Los 4K 60 FPS Y toda la vaina Son 10 euros al mes Bueno 10 dólares Que serán 10 euros seguramente Y te da Toda su librería de juegos En teoría La tienes disponible La otra opción es No pagar la suscripción Que entonces son 1080 como máximo 30 FPS supongo Y te compras los juegos Por separado Cuando tú quieres Los que tú quieras Y ya está En plan Si quieres el Borderlands Pa, lo pagas ¿Quieres el Division? Pa, lo pagas Y ya está Jerry, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué más? Han sacado un Un pack de De Mecenas De De Algo así De reserva Vamos Que Que te dan un mando Que son 70 Uy Pues ya no quiero Eh Quítate Ya no quiero más ¿Cómo quito esto? No puedo cambiar de escena Bueno No Fuera Es que estoy con el Por si alguien no se ha enterado Estoy con otro Streamlabs O sea estoy con el OBS Studio Y este nunca lo he usado Vale Pues así Así Esta yo creo que Así Escala de filtrado Transformar Centrar la pantalla Vale Y No es muy caro No, la verdad es que no El tema sobre todo Es tener una conexión decente ¿No? Pero es bastante barato 10 pavos Por gameplay en 4K Donde quieras A todos los juegos Que tengan ellos Que en teoría parece que tienen un montón O sea han enseñado sus partners Y son Bethesda 2K Ubisoft O sea Tequila Un montón de partners Habrá que congelar esa imagen Y ver realmente cuántos hay Pero un montonazo de partners Si le quieren un ultraumbral Total Me lo he perdido todo Resumen Lo acabo de hacer A ver Básicamente Eso Gameplay por streaming Tú no ejecutas nada Entonces lo puedes Puedes jugar donde te dé la gana En un móvil A cualquier juego Tostador y guarda ordenador Sí Correcto El mensual Que es el pro Que es para jugar a 4K Y tal Son 10 pavos Y tienes toda la biblioteca Para ti Si no quieres pagar mensual Pagas por los juegos Y ya está Y los tienes a 1080 Como máximo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Que la han dejado abandonado Porque han venido a arreglar la cocina Y ¿Qué más a su ordenador? Si va por streaming Sí, sí El ordenador da igual O sea Tú puedes jugar donde quieras Simplemente con un Google Chrome Puedes jugar a cualquier juego Porque lo ejecutan ellos En sus servidores Tu ordenador no hace nada Simplemente te enseña por pantalla La imagen El problema es ese Que si no tienes una buena conexión Lo cual no es mi caso A ver, hombre 10 megas por 720 No es tan buena O sea A ver, es buena conexión Pero bueno Ahora con fibra y tal Eso yo Yo tengo 600 por fibra 35 megas por 4K O sea Tampoco piden tantísimo El tema es No han enseñado Alguien jugando De verdad Porque la última vez que lo hicieron Tenía un delay de la hostia Y no la han enseñado No creo que lo tire Es una mierda mi portátil Y el wifi No, no Pero tu portátil da igual Pero de wifi 3x por móvil No es muy raro Bueno Lo ves en pequeñín Pero con un mando Pues cual O sea Pero eso Da igual donde juegues El tema Lo guay de Tú quieto ¿Qué? ¿Qué pasa? A bostezar Da igual donde juegues Lo ejecutan todos Los servidores de Google Entonces da igual donde juegues Puedes jugar en la tostadora Si tienes una pantalla Tu ordenador no hace nada Tu ordenador simplemente te muestra Lo que están ejecutando en Google Entonces por eso puedes jugarlo en cualquier sitio Porque tu dispositivo realmente no hace nada Entonces eso Bueno Yo creo que A ver yo tengo un portátil para la uni Que le cuesta tirar de YouTube De YouTube Pero no es lo normal En teoría también podría Hombre Eso Google Chrome Ya chupa bastante RAM Entonces no sé cuánto chupará con esto Pero Pero bueno eso Eh Muy buena conferencia Lo que han enseñado muy bien El único problema que veo Es que no han enseñado gameplay real No han enseñado a alguien jugando de verdad Diciendo Mira Lo pulso y salta a la vez Entonces Eh Por el resto bien A mi eso es lo que no me convence ¿Vosotros qué decís? ¿Os compraríais el Eh La suscripción de Stadia o no? ¿Con tener un ordenador y wifi decente? Supongo que valdrá En teoría con cualquier ordenador Y con un wifi decente Como se quedan servidores de algún momento No me imagino la que se prepara Ya eso sí Que te dejen jugar juegos de PS1 o PS2 A ver Eso ya No creo que Sony se deje Yo me lo compraría dependiendo de los juegos Ah Han enseñado también un juego Que tiene pinta exclusivo Pero bueno Han enseñado un teaser No han enseñado ni gameplay ni nada Pero eso sí Tiene Tiene pinta De que todos los AAA los va a tener Tiene pinta vamos Porque a los desarrolladores además Les ha molado mucho El tema Porque realmente te quitas de encima Como lo ejecutan ellos en Google Básicamente puedes hacer un juego Que sea un monstruo de la hostia Y como no tienes una consola Que te limite Puedes hacerlo Si estuviera disponible para México Me lo compraría No pero Lo que está disponible para México O sea Lo que no está disponible para México Es el tema del De la reserva El tema del pack este de reserva La suscripción estará disponible en todo el mundo Solo necesitas un Google Chrome Para ejecutarlo Entonces tú pagas y ya está O sea no te preocupes Que va a estar disponible para México seguramente Yo comprarme lo no Porque de entrada No hay necesidad Pero supongo que dependerá siempre De los juegos Exacto Me llamó la atención El clon de Little Nightmares Ya Si si no no Han enseñado un par de juegos interesantes O sea los dos que parece que son suyos De Stadia Parecen bastante interesantes Pero eso El mayor tema para mi Es que no han enseñado a nadie jugando La de cacharros que habrá que allí Para tirar los juegos de todo Dios Porque la gente No tirará de Witcher a mínimos Me da a mi Estará disponible tanto en Windows como en Mac No uso Mac Pero en un Mac Puedes abrir Google Chrome O sea tú lo único que necesitas Es tener un Google Chrome El navegador Con el navegador ya Puedes jugar Así que supongo que Bueno el Mac tiene El Opera Creo que era No sé si alguien aquí Es usuario de Mac Que diga si puedo instalar Google Chrome En el Mac Pero imagino que sí Si Mac tiene Chrome Vale pues En un Mac O en un Windows En un Linux Donde sea Pues nada Mac tiene Safari Cierto Safari Preguntad si lo pondrían Eso si Simplemente necesitas Google Chrome Es que es lo que han dicho varias veces Con Google Chrome Puedes ejecutarlo donde quieras Así que nada Supongo que cortamos ya aquí Que llevamos una hora Al final han sido 30 minutos Mac Safari Pero creo que puedes tener Google Chrome igual Seguramente Eso Básicamente el sábado Tenéis ahí el enlace De Twitter En el chat Con Con Los horarios del E3 El sábado A las 6 y cuarto Empieza EA Y es la primera conferencia Que es fuera del E3 Pero es del E3 Y el domingo A las 10 creo O a las 8 Es Microsoft Así que nada No el viernes no hay O sea en sí el E3 empieza el domingo Pero el sábado es EA Que EA siempre lo hace un día antes Mira a ver tu directo anterior Si tenéis Este directo y todo Se resube en el canal secundario Si os perdéis alguno del E3 En el canal directo al Gery Lo podéis ver Vas a hacer algún directillo Comentando Spade y Escudo o algo Que ayer me suena que solo hiciste reacción Hice reacción Y al final lo comentamos un poco Pero A ver Pensad que si nos vamos a comer Todas las conferencias del E3 En el medio Vamos a tener mucho tiempo para hablar Así que seguramente en el medio Sea donde hablemos de Spade y Escudo Jugamos algún juego juntos todos Así que eso Mañana no hay conferencia El sábado Bueno eso lo tenéis aquí E3 Ahí en ese enlace Tenéis todas las conferencias que hay Todas Y la fecha española O sea la hora española ¿Vale? El viernes no hay El sábado EA El domingo Microsoft Y a partir del lunes Todo a full Así que nada A ver si algún día Stadia Nos vuelve a mostrar a gente jugando Pero si no Tiene buena pinta Tiene buena pinta Realmente creo Que estamos ante historia De los videojuegos Y que esto va a cambiar Como Como se puede jugar De normal A cualquier videojuego En cualquier consola En cualquier cosa Así que nada Muchas gracias por estar por aquí Siento todo el lío Del Del OBS Studio Ha sido un caos Pero Lo intentaré mejorar Para la próxima Bueno no Para las próximas La echarán en Twitch Así que Volveremos al otro Así que todo bien Y nada Nos vemos Muchas gracias No espera Vamos Espera Espera ¿Cuántos somos? Somos 20 Vamos a hacer una raid Alguien ¿Quién está en directo? Está José Ju No pero José Ju Tiene Tiene mucha peña ¿Qué se escucha? Ah Claro se escucha esto Vale Vale Esperad Vamos a hacer Assassin No Pobrecito Pobrecito No No Pobrecito Fíjate tú Nada No hay nadie Ahora El Capu Iba a hacer Steam de Stadia Seguro que necesita de ayuda Nada Otro día Con los del E3 Ya le haremos Raíz a alguien Así que nada Nos vemos Estos días en E3 Espero veros por aquí A todos Así que nada Eso Si queréis Los Los Eso Ahí tenéis Las conferencias Que os aparecen en el chat Así que nada Nos vemos en E3 Adiós Gracias Todo 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 Tampoco Fíjate